Bucaramanga Este 11 de agosto en Semfer Dima Palma Vampiros Junto a ellos The Mills, San Alejo Polaroid y Lili Bosch Este 11 de agosto en Semfer Compra tus entradas en el Rock Burger Tu licorera cabecera o el barril de cañanveral Info y palcos 315-4892-017 Compra con descuento hasta el 17 de julio Un evento de Shock Producciones Hotel Castillo Resort Sin importar que estés en la U En la calle o en la oficina Calma tu sed con la nueva Cristal Sport Cap Un litro con su práctica tapa Para que disfrutes donde quieras Todo el poder del agua a un clic Cristal, el agua de vida Comic Fest regresa a Bucaramanga Con lo mejor del mundo de los cómics Anima y superhéroes 3 días llenos de fantasía y experiencias únicas 28, 29 y 30 de julio en Neomundo Habrá torneos de videojuegos Exhibiciones y programación permanente Síguenos en redes Arroba Comic Fest Co Desayunar diferente Tomarte un momento Disfrutar de una deliciosa Avena Vilac Cremosita y suavecita Que con unas fresas sale muy bien Un desayuno Mmmmm Con Avena Vilac Simplemente delicioso Cualquier momento del día Es un buen momento Para disfrutar del delicioso sabor a fruta de Heat Y lo mejor Lo puedes disfrutar en la presentación Que tanto te gusta Desde 2.500 pesitos Así es Heat en botella de 500 mililitros Desde 2.500 pesitos Disfruta el sabor a mora Mango Frutas tropicales Naranja Piña Y lulo de Heat en botella Desde 2.500 pesos Encuéntralo en tu tienda más cercana Heat Como tu sabor No hay dos Precios sugeridos al público Heat es un refresco de fruta pasteurizado Si te gusta el baile Este concurso es para ti Ven a la isla Realiza compras por 50.000 pesos o más Registra tu compra en el punto de información Y cógele el paso a la isla Este sábado Baila y podrás ganar grandes premios La final será este 19 de agosto Final 19 de agosto Nos vemos en la isla Y cógele el paso Mega Concierto De Feria Bonita Con Carlos Vives Sayo Nilenos Bles Rey Ruiz Wilfredo Vargas Y más Sábado 9 de septiembre Estadio Alfonso López Info y palcos 320-861-6172 Tus entradas en la etiquetera.com Frenatica del sol Lleva tu camioneta Audi Desde un millón Desde 148 millones 700 mil pesos Con tasa desde 1.13% Durante todo el crédito Acércate a nuestra vitrina En la avenida González Valencia Número 52 Y descubre todos los beneficios Que tenemos para ti Promotoras del Oriente Aplican términos y condiciones En RCN Cumplimos 25 años en medio Y a esta selección Todos están invitados Oh, sí Desde la línea y sus mismas Todas Para una Una para todas Hasta la ti Todo el portero No, ese es el mundo de los bellos Y yo no puedo estar ahí Que se rean la noticia Extra Porque en esta fiesta Cabemos todos Gracias Celebremos 25 años Encontrándonos Todos los días Encontrándonos En el MCN Papi, ¿ya renové El seguro obligatorio En Manejar Limitada? No, mi amor ¡Mirada, papi! Grupo Manejar informa A todos los conductores Y dueños de vehículos Particulares y públicos Renueve su seguro obligatorio SOAT Original con el Grupo Manejar Pague sus impuestos La revisión técnico-mecánica O refrende su licencia de conducción En el CRC del Grupo Manejar Por sus compras Reclame nuestra etiquetera de descuentos Y obtenga grandes beneficios Para más información Comuníquese al PBX 683-2500 683-2500 Y recuerden Manejen todos sus seguros En un lugar seguro Con el Grupo Manejar A Megamall Llega el Megabingo Tecno Un evento que lo tiene todo 30 millones de pesos Y 20 increíbles premios de tecnología Este 2 de septiembre A las 4 de la tarde En la plazoleta de eventos Solo debes registrar Tus facturas de compra Superiores a 200.000 pesos De las marcas O 400.000 pesos en Jumbo Y reclama tu cartón Desde el 1 de julio Hasta el 30 de agosto Megabingo Tecno Aprovecha la oportunidad De ser uno De los afortunados ganadores Nos vemos en Megamall En Bosque Mero Y Artesanía Decoras tu hogar Con naturaleza Encuéntranos en redes Como arroba Bosca Decoración Cuenta Amiga Cuenta Amiga Cuenta Amiga Cuenta Amiga La cuenta de ahorros Con la que se ahorra Porque no tiene cuota de manejo Ábrala en www.bancocajasocial.com O en cualquiera de nuestras oficinas Y descubra todos nuestros productos de ahorro Banco Caja Social Subango Amigo Una empresa de Fundación Grupo Social Si te gusta el baile Este concurso es para ti Ven a la isla Realiza compras por cincuenta mil pesos o más Registra tu compra en el punto de información Y cógele el paso a la isla Este sábado Baila y podrás ganar grandes premios La final será este diecinueve de agosto Final diecinueve de agosto Nos vemos en la isla Y cógele el paso A mí me gusta ir a la fija Por eso me cambié al nuevo Café Bar Un café delicioso y rendidor Así como me gusta Perfecto para compartir con todos Y en todo momento Tan rendidor Que todos pueden repetir Pide ya Café Bar En la tienda más cercana Desde ochocientos pesos Si, por solo ochocientos pesos Disfruta un delicioso café Nuevo Café Bar Nereces darte gusto Precio sugerido al público En presentación de 20 gramos En julio encuentras productos Con descuentos de hasta el 60% En categorías como tecnología Perfumería Muebles y hogar Y durante todo el mes Celulares desde doscientos noventa y nueve mil pesos Entra ya a Marque de RCN Más descuentos Más respaldo Más garantía Llegó la temporada de coleccionables a tiendas Jumbo 639-6533 La Nuez Granel Ferretería al día En todos tus proyectos Así que tu lugar favorito Tenemos razones para apoyarles Filco Esparmo 60 años La mejor relación costo-beneficio en el mercado Es justo lo que necesitas El sol, el sol Si te gusta el baile Este concurso es para ti Ven a la isla Realiza compras por cincuenta mil pesos o más Registra tu compra en el punto de información Y cogele el paso a la isla Este sábado Baila y podrás ganar grandes premios La final será este diecinueve de agosto Final diecinueve de agosto Nos vemos en la isla Y cogele el paso Lleva tu camioneta Audi De ciento cuarenta y ocho millones novecientos mil pesos Con una tasa del uno punto trece por ciento Durante todo el crédito Acércate a nuestra vitrina Avenida González Valencia Número cincuenta y dos Y descubre todos los beneficios que tenemos para ti Promotores del Oriente Aplican términos y condiciones El veintinueve de octubre del dos mil veintitrés Los colombianos elegiremos A nuestras autoridades territoriales Recuerda que solo si cambiaste de domicilio O regresaste al país Debes realizar el trámite Para inscribir tu cédula de ciudadanía En cualquier sede de la registraduría nacional O en los puntos móviles de inscripción El plazo vince este próximo veintinueve de agosto Participa, vota y elige Somos la registraduría del siglo veintiuno Garantes de la democracia Escuche de lunes a viernes de cuatro a diez de la mañana La red de emisoras que más crece en Colombia Escúchelo de lunes a viernes de cuatro a diez de la mañana Por eso aprendí que Lecha Chocolatada Vilac en su lonchera les encanta Lecha Chocolatada Vilac es tan rica que en cualquier momento queda muy bien Las ofertas y promociones más importantes Todo lo que tú necesitas conocer está aquí Catálogo comercial LSTN Señor conductor Refrende su licencia de conducir con Grupo Manejar Cuidamos vidas FSP Ven a compartir Ven a disfrutar Ven al centro comercial Que añade heral Más, más, más Más por menos Orgullosamente santandereanos Nuestra pasión es mejorar su vida Como otro son Mente Activa Vigilada Supersolidaria Tu previsión exequial te da beneficios adicionales Con la previsión de Grupo Recordar Disfruta de muchos beneficios Eso es tranquilidad Compra en línea en gruporecordar.com Tostao, tostao, café tostao De mi tierra, pa' mi gente Un cien por ciento nuestro Tostao, tostao, café tostao De mi tierra, pa' mi gente Un pa' los colombianos Tostao, tostao, café tostao El popular protege las seguridades suspensionados Con el seguro cuenta protegida de la tarjeta y cuenta diamante En el sol son las Son las seis de la tarde, cinco minutos Ella no es la mejor meditando Pero sí ganando buena rentabilidad Invirtiendo su prima con el CDT ganador del popular Gana ya abriendo tu CDT desde 300 mil pesos A partir de 90 días Además, gana premios sin rifas ni sorteos Por abrir o renovar tu CDT desde 20 millones de pesos A partir de 180 días El que la tiene clara, gana Conoce más en bancopopular.com Hoy se puede, siempre se puede Aplica términos y condiciones Vigencia del 27 de marzo 31 de diciembre de 2023 Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Viaja por Colombia con Cacique al Centro Comercial Registra tus facturas del primero al 31 de julio Y podrás participar por cuatro viajes dobles A cualquier destino de nuestro país Todas las semanas conoceremos a un nuevo ganador Cacique es Colombia viva Aplica en términos y condiciones El Sol Ciento tres punto siete FM A soleate que te conviene www.elsol.com.co RCN Radio Setenta y cinco años Creciendo contigo El Sol, el Sol El Sol, el Sol El Sol, el Sol El Sol, el Sol